Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 y aquí venimos con un gameplay, gameplay, en Combine y bueno, como veis llevo la Manowar, que me queda poquito para hacérmela de oro así que nada, aquí os traigo una partidica con unos amiguitos así que nada, espero que os guste como vais a oír en el vídeo, la partida no la grabé para comentarla sino que salió sobre la marcha, así que veréis, oiréis cosas que os vaya a partir el culo así que nada, espero que la disfrutéis Pero por algunos jugadores que están en el servidor con nosotros, no por vosotros La Manowar es muy buena Perdemos alfa, ¿por qué? Me voy a comprar quizá unos control free de esos Para poder jugar mejor Vamos 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 Venga, un UAV Vámonos, paquetaco Paquetaco Joder Otro UAV de esto Mierda, toda la escalera UAV Listo para despliegue UAV hostil en cima HCXD hostil en su zona Hemos perdido alfa Tacom, necesito imágenes Perímetro establecido a 10.000 pies Profez caído en combate Comprobación intermedia finalizada Salao Díaz Díaz 7 3 2 6 0 0 Tomamos A Alfa controlado Enemigo eliminado Perdemos C Atención, se aproxima un UAV hostil La ronda casi ha terminado Más suerte a la próxima Batería batida Qué tonta Me cago en la bar Vale, el UAV ¿Vas a cambiar de la Wifi? Coger los dominios Muy importante Coger siempre dominio Os dan puntos para sacarnos la racha ¿A qué? Uyuh Que lag, tío No Mierda Copón Es un talo Vamos Joder La mano igual es que en la leche Perdemos Bravo Perdemos C ¿Pero cómo me pueden matar si le dispara yo antes? Perdemos B ¿Qué tipo acá está más vale? Hemos perdido Bravo ¿Pero qué es ese calcón? ¡Toma! ¡Toma! Drone te ha destruido El talón A tomar por saco Vamos Vamos Hay que coger dominio No sé ahora cómo mira Mata Hay uno que se sacaltaron Mientras tanto Si Voy a sacarla A ver si Ahí en medio De todo el mundo ¿Quién? ¡Toma! No, mientras tanto No, no No, no Cago en el copón Coger dominio Vamos Todo el mundo ahí A saco Que nos van a ganar Coger dominio Que nos ganan Vámonos Dominio, dominio Coger bandera Ahí A muerte Vamos 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 Yo No Mierda Mierda Me he caído No Vamos ahí Joder Joder Que partidaza Madre mía 26 La vida Nos van a ganar Tío Nos van a ganar Como no cojamos dominio Nos están Puliendo Vámonos todo el mundo Pase Vámonos Vámonos Pase Madre mía 188 Esto ya Está perdido Joder La mano Guard Guard Qué buena ¿Estáis flojos? ¿Estás pedorros? ¿O qué? Dios Cómo mata La mano Guard Tío Más que la M8 Me quedo La mano Guard Pero vamos Está fin del punto Madre mía 30 13 No me lo puedo creer No me lo puedo creer 30 13 Esta va para el canal Vais a salir de fondo ¿Vale? ¿Vale?